Buenos días mi gente, aquí vamos a correr el 10K de San Silvestre, son las 6 de la mañana, estamos exactamente aquí el domingo, frente al Sixto Escobar, más nadie vino, así que soy yo solo el que voy a correrlo, el año pasado había muchísima más gente, así que vámonos por ahí a paso de Tortuga a Coja, pero vamos a llegar, no hay ni un carro en la carretera, no hay nadie, ya mismo me meten preso, pero bueno, ni modo, vamos a correr vamos a darle, seguimos, vamos bien, vamos para 6 millitas, 6.2, vámonos por ahí, subiendo aquí, la cuesta de Doña Fela, ahora le vamos a llamar a esto, vamos, vamos a correr, vamos vamos a correr, buen día, dale, que está frío, vamos a correr, dale, que está frío, vamos, a tu tolio, vamos, vamos, cariño, buen día, vamos, subiendo la Nosa Garay, venimos bien, vamos, vamos, vámonos, qué bonito esto hoy, fresquito, rico, frío, frío, la vergüenza viene, nadie, yaçu, la vergüenza viene, la owed esa esencia, 10 horas más, ¡Suscríbete al canal! ¡Para l'agua! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Tres millas! ¡Ya vamos por la mitad! ¡Seguimos! ¡Aquí hay gallo! ¡Míralo ahí! ¡Suscríbete al canal! con el capitolio, vamos bonito, bonito seguimos vamos vaya los primeros que veo corriendo el San Silvestre van bien, van bien van bien vamos estamos llegando, 6 millas vamos bien vamos, vamos gozando equipado equipado 6,20 6,20 6 millas, hermano, del San Silvestre creo que aquí era la llegada llegamos, no hay nadie solo yo pero vamos corrimos el 10K de San Silvestre edición 2020 la que no se iba a dar y se dio popa encima del año que viene con vacuna con vacuna con vacuna con vacuna con vacuna con vacuna con vacuna